PSOE, Podemos y Ciudadanos han dado un giro a los acontecimientos y han decidido registrar en la Asamblea Regional una solicitud para cambiar la Ley de Hacienda Autonómica. Lo quieren hacer de urgencia, por procedimiento abreviado y en unos pocos días. Quieren, de este modo, desbloquear la licitación del único tramo de soterramiento que queda, el que discurre entre Nonduermas y la estación de trenes del Carmen. Si el Gobierno regional no está por la labor de cumplir como tal con los deberes que se los hemos puesto prácticamente hechos con la modificación de la ley, seguiremos trabajando para buscar alguna solución y alguna posibilidad que se le transmitió también el pasado lunes al Gobierno regional. Pero, vuelvo a repetir, la ley puede estar aprobada el viernes. El origen del bloqueo es la forma en la que la comunidad debe pagar su parte. La región tiene que abonar 134 millones de euros. La Ley Autonómica de Hacienda no permite al Gobierno suscribir préstamos participativos. Por eso, San Esteban propone pagar a través de un aval. Eso implicaría cambiar el convenio suscrito con Adif. La voluntad del Partido Socialista, pero también además de Ciudadanos y de Podemos, de dar una solución que no era tan difícil, en este caso que la hubiera cometido y liderado el propio Gobierno regional desde el mismo lunes o desde la misma semana pasada, la podría haber liderado. Pero ahí está esa propuesta de solución. La opción que se ha abierto hoy es otra, modificar la Ley de Hacienda para permitir los compromisos plurianuales de gasto. Con esa dice que de este modo se cumple el compromiso del Gobierno de España de acelerar el soterramiento. de cada mes, de eso es el 28, no es por nada, es que se reúne todos los meses. Pero el compromiso es de que si esto está sucediendo,